Supergirl, episodio 4, tercera temporada, vamos a ello, justicieros, bienvenidos a Arrowverso. A ver, qué decir, qué decir, creo que este no es el camino. Me explico, otra vez tenemos un episodio que trata un tema muy específico, uno tan difícil como es la religión, y Supergirl, posiblemente una de las series en general, no digo de superhéroes, en general, que mejor trata estos temas tan delicados, lo ha vuelto a hacer, es decir, se ha atrevido con el racismo, con la homosexualidad, con problemas comunes de pareja, tráfico de armas, etc. Hoy lo vuelve a hacer con la religión, con esta secta de culto a Supergirl que yo, yo, a ver, yo, la sentí, forzada no, lo siguiente. Que haya una mini secta de estas que te puedes encontrar en la calle para reclutarte porque simplemente te salvó y crees que ella es un dios, pues no sé, yo no lo veo. No sé si vosotros sí, pero en fin, la cosa es que esta secta la inicia el personaje que interpreta a Chad Lowe, que por cierto, magnífica actuación y curiosamente, no sé si será en el episodio 5 o uno de los que viene ahora, lo va a dirigir él, así que puede que se convierta en parte importante del show. La verdad es que su actuación de loco religioso me ha convencido bastante. Otra cosa son sus motivaciones, que bueno, ya os puede gustar o no, pero es que las religiones son así, son capaces de esto y más. De hecho, para mí esa es una de las grandes críticas del episodio, lo peligroso que puede resultar la fe en determinados casos. En fin, que este tipo, por algún extraño motivo, tiene una especie de biblia de Krypton, de Rao, luego también un arma, una bomba, ¿de dónde coño lo has sacado? Bueno, perdonad si no atendí mucho, repito, veo el capítulo en inglés, a lo mejor se me ha escapado algo y directamente hago la review, pero no se aclara exactamente de dónde han salido estos artilugios de Krypton, ¿no? O sí, no lo sé. Igualmente me parece forzado hasta decir basta que el tipo este tenga estos artilugios, y más aún la bomba esta, ¿no? Una bomba que por cierto tiene Kryptonita dentro. Tengo que decir que el capítulo fue de menos a más, sobre todo cambia un poco la dinámica cuando el tipo este de la secta sabe que Cara Danvers es Supergirl. ¿Por qué lo sabe? Por los ojos. Esto, a ver, soy consciente de que es un gran giro, de hecho yo no me lo esperaba, y dije, hostia, cuidado que esto se pone interesante. Pero te pones a pensar con tanta gente en el planeta Tierra que ya ha visto a Cara Danvers y nadie se ha dado cuenta de que es Supergirl, y tú por mirarle los ojos ya lo sabes. Bueno, digo que nadie se ha dado cuenta, pero es verdad que, por ejemplo, Kat Grant sí lo sabe, ¿no? Pero Kat Grant la ha visto mal, la ha visto todos los días, es más inteligente de lo normal, pero viene este tío y solo por mirarle a los ojos ya sabes que es Supergirl. Venga, por favor, es que no me fastidies. Y sobre esta trama principal no hay mucho que contar. Cara descubre que este tío lo que quiere es que la gente de la secta viva la experiencia de ser salvada por Supergirl, que me parece, joder, yo qué sé, me sigue pareciendo forzado. Voy a matarme, a ver si viene Supergirl, y si no viene, y si no viene, tío, te mueres y ya. Vemos una escena en la que un hombre cae entre edificios, fuego, y llega a Supergirl, lo salva, y luego, pues nada, súper contento. Sabría que vendría hasta el... Tío, yo estaría cagadísimo después de haber vivido esa experiencia, ¿vale? Que yo qué sé, yo qué sé. Esto es un símil, por ejemplo, a algunos musulmanes radicales que se suicidan por Alá y tal. Pero no sé, yo creo que incluso si en nuestra tierra, en la que vivimos ahora, tuviésemos a Superman o a quien sea, la gente no se intentaría matar para que él le salvase o ella le salvase, digo yo. Ah, se me olvidaba, después de esa escena, Cara le dice a Maggie, oye, arresta al líder este religioso y le dice Maggie, no, no, no podemos hacer nada si está dentro de la ley. ¿Perdona? Acaba de intentar un tío matarse por culpa de ese loco religioso. A prisión con él, joder, o al menos investigalo, mujer. En fin, al final con la bomba esa de Krypton, la meten debajo de un estadio y la quieren explotar para que venga Superguerra a salvar a unos cuantos. Cara ve que la bomba contiene Kryptonita por exigencias del guión y también por exigencias del guión cuando llega Alex, ¡Ja! Afortunadamente le da un botoncito que ella, por cierto, no prueba otro, ¿eh? Simplemente le da uno, ¡Ah! Y casualidad, se abrió la compuerta para mandar a tomar por culo la Kryptonita. Con todo esto, Cara hace un agujero profundo en el suelo, tiran la bomba por ahí y se acabó. No sé yo, pero suponiendo que la bomba era de gran impacto, meterlo por un agujero profundo, no sé tú, pero yo creo que no hubiese sido la solución. Además es que no sabemos lo profundo... Luego se ve una escena en que sí se ve bastante profundo, pero en la primera escena que tenemos no se ve que Cara haya hecho un agujero mega, mega profundísimo, ¿no? Pero en fin, es que hoy ha sido un capítulo de vamos a hacer esto porque sí y ya está. Lo mejor del episodio yo creo que sin duda es el final, tanto por parte de Samantha, que luego lo comentamos, como por el tema ese de la nave extraña. Se ve que hay una nave en el mar, en el agua, que me parece que ya pudimos ver un poquito en el primer episodio y hoy hemos tenido un mejor vistazo de su interior y tal. Parece una nave extraterrestre, no parece de Krypton, yo creo que de Krypton no es, y contiene una cápsula con alguien dentro. Me llama mucho la atención qué puede ser eso, quién puede ser, y si será de verdad una gran amenaza en lo que queda de temporada. Por lo demás, yo hago una pregunta. Jimmy Olsen, ¿qué papel tiene esta temporada? Porque la cagaron haciéndolo Guardián el año pasado para que en cuatro episodios de la nueva temporada aún no lo hayamos visto de Guardián. Es que no saben qué hacer con el personaje. Hoy, poco tiempo en pantalla de nuevo, gracias a Rao, por otra parte, pero es que ni ejerce de Guardián ni de director de Catco está ahí pululando al lado de Kara, al lado de Wing, y no hace nada. Es que para tener a este personaje, que es regular, es regular el actor, o sea, cárgatelo, mándalo a Metropolis y tienes tiempo para otras historias, no sé, yo no lo veo. Por último, hemos tenido un avance, otro más, en cómo vive Samantha como madre soltera, su relación con su hija. Oye, sigo odiando a la niña, ¿eh? Qué chica más insoportable. Necesitada de atención. Mamá, mira, mira lo que hago. Que sí, niña, cállate, coño. Es verdad que hoy estuvo menos insoportable que en el capítulo 2, pero yo qué sé, yo qué sé, es que no la soporto. Y bueno, Samantha está desbordada, incluso tiene una conversación con su jefa, con Lina, donde ella, pues, le da un consejo, que ha estado bien esa escena, la verdad. Pero es que es Lina Luzor, que escena no está bien con ella delante. ¿Qué más, qué más? Ah, Alex derrotada, triste, destrozada, en los brazos de Kara, porque después de ver a Rubí, le da cosita, le entra un no sé qué por el cuerpo, llora y se da cuenta que verdaderamente ella quiere ser madre y Maggie no va por el mismo camino. Así que la separación is coming. Será en el próximo episodio, en el de la semana que viene. No sé si lo he dicho esta temporada, creo, pero sí. Kyler Lee, sí, 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 Kyler Lee. Creo que esta vez lo he pronunciado bien en su nombre. Kyler está soberbia como actriz, muy por delante de varios actores y actrices del cast. Si alguien se había olvidado del padre de John, se ve aquí rezando con Aleluya de fondo, qué gran tema han elegido para este capítulo. Un aplauso para los que optaron por ese tema. Y sí, hay que hablar de esa movida Samantha Rain que está rayada. Samantha está rayada, rayadísima, porque se le aparecen visiones, símbolos que me han recordado a los de la Speed Force de Barry, por cierto, seguro que fue el mismo dibujante. Imagino que serán letras de Krypton o algún lenguaje del demonio, qué sé yo. Lo bueno es que se le aparece una seguidora de Rao, de estas fanáticas, posiblemente una de las científicas que la crearon aquella vez que la mandaron por primera vez a la Tierra. Se transforma esta seguidora en lo que yo creo que deberá ser en su día a Rain. Aunque vimos el adelanto este ayer, el primer vistazo de Rain caracterizada, y no vimos nada de eso, ni maquillaje, ni CGI, ni nada. Solo un traje, muy cutre y muy feo, sobre todo por la máscara. Quiero pensar, quiero pensar, que esto será un prototipo o Samantha cuando descubra sus poderes y quiera probar de heroína o lo que sea, y luego veamos a Rain de verdad, porque como esta sea la caracterización definitiva de Rain, mal vamos, mal vamos. Nada más, justiciero, espera todas las reviews esta semana de cada capítulo de la Reverso en el canal. Nos vemos, no le falles a esta cuenta, a este canal, a esta cosa, no le falles, por Dios. ¡Gracias!